El tema de los derechos humanos Entre ellas se destaca la ordenanza que se llama Caracas sin discriminación Una ordenanza que lucha porque no haya en la ciudad de Caracas Ni en el tema socioeconómico, ni en el tema de la diferencia de raza Ni en el tema de las preferencias sexuales Es por eso que nosotros con esta ordenanza hemos querido destacar Que para este cabildo metropolitano el tema de los derechos individuales El de los derechos colectivos y sobre todo los derechos humanos Se pongan de hincapié en la lucha que ha venido desarrollando este cabildo metropolitano Desde esta gestión que inicia con las elecciones del 23 de noviembre del 2008 Y que tenemos como bandera el continuar en esta lucha por los derechos humanos en la ciudad de Caracas Y ojalá sea replicado así en todo el país Esto debería ser una materia de discusión en la Asamblea Nacional Pero a falta de ella estamos dando esa discusión en Caracas Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video